que no fue una obra sencilla, es una inversión muy importante para San Andrés Azumiatla. Estamos hablando de casi 35 millones de pesos, estamos hablando de 71 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto de alta resistencia, estamos hablando de 6.2 kilómetros, no solamente de camino y carretera, también de guarniciones, de banquetas, de un muro de contención de 350 metros que se tuvo que reparar, y el mismo puente de acceso. Esa es una obra integral. Yo recuerdo la última vez que estuve aquí, que venimos a entregar las viviendas que se habían construido, la obra de agua potable que habíamos logrado en coordinación con el ayuntamiento y el gobierno de la República, y en ese momento dimos el banderazo, me acuerdo, de lo que era esta calle, y básicamente la intención era vincularla con la obra que hemos realizado de pavimentar en concreto hidráulico la 11 Norte Sur, y que pudiéramos concretar este proyecto y llegar hasta Azumiaki. Y yo ahí reconozco a Tony Gally porque desde la campaña él ofreció trabajar de afuera hacia adentro de la ciudad de Puebla.